La diseñadora internacional Rosita Hurtado está lista con todos los preparativos de lo que será la gran boda de su hija Romina Prado y el guitarrista de Camila, Pablo Hurtado. Ella elaborará los tres vestidos que utilizará Romina para el matrimonio civil, religioso y simbólico. Conversamos con ella que nos da más detalles. Ya tenemos el diseño, bueno, en realidad son tres vestidos, entonces hay que ver para cada uno y depende de dónde va a ser y el tipo de boda, ¿no? Porque tiene la civil, tiene la religiosa y son en distintos lugares. El color está elegido, el diseño también del modelo, lo único que estoy viendo ahora son los tipos de tela porque hay dos opciones que nos gustan, entonces es solo encontrar la que le gusta a ella en especial, ¿no? Porque ella tiene un gusto muy sencillo, yo quiero vestidos bien grandes, ella que ha vestido no tan grande, entonces es la parte más difícil, ponernos de acuerdo, pero siempre recetando lo que ella quiere porque es esa novia, ¿no? El religioso va a ser en San Miguel de Allende en México y es el día 16 de abril y el de Miami va a ser el día 23 de enero, que es el día 2016. La mayoría de los invitados están yendo a México porque el patrimonio de Miami va a ser privado solamente en San Miguel.